Capítulo 9, para quien se muestra digno. Vamos a ver. ¿Cómo los falsos? Pues oye, ¿el tío qué hace en Escocia? El paraíso aguarda para quien se muestra digno. Al falso no le espera, sino un designio maligno. Vale. Vale, por eso decía lo de los falsos, ¿no? Estos son los falsos. Hay que, sí, hay que seguir por aquí. Bien, hay un tal Tomas Tew, que, bueno, pues... Vamos a ver qué... Qué aporta, ¿no? A la historia. Ojo. Sí, a nosotros. Esto, por lo menos, nos ha aguantado. Eh, ¿esto qué? ¿Y esto qué a dónde nos lleva? Pues esto nos lleva, supongo, que a nuestro próximo destino, a la continuación del camino. ¿Qué es esto de aquí? Sí. Vale. Y ahora, ¿qué? Por ahí. Vale. Hemos llegado hasta aquí, eso no sé dónde lleva. Y esto... Pues a ver, da la sensación de que puedo saltar hasta allí, pero... Lo veo bastante lejano, ¿no? O sea, no comentas nada. No voy a intentar saltar hasta allí. De hecho, no sé, igual vengo de allí. No, no, ni idea. Ojo. No, no está claro que nada. No, no nos hemos caído en uno, en tu cual, así. Tengo un cadáver, ¿no? Este me va a echar una mani... ¡Dios! Ojo. Tanto compresión, o un examen. Sí. Este ha suspendido. Será mejor aplicarse. A ver, ¿qué hay que hacer aquí? Tengo un cubo. ¿Y ahora qué? Pues ahora que llenar el cubo de agua, quizás. Aquí no hay nada que ver. La puerta no se abre. ¿Qué agua? Toma el cubo. Me parece correcto. ¿Y ahora qué? Vale, hay luz. Vale, creo que ya sé lo que pasa aquí. ¿Tiene algo que ver con las tres cruces? Sí. Me parece que estamos mirando a Jesús, al buen ladrón Dimas y al ladrón Chungo Gestas. Voy a pensar que la cara blanca es Dimas, por lo que la negra es Gestas. Y la grande es Jesús. Vamos allá. Me dice que voy al diario. ¿Estaba Dimas a la izquierda de Jesús? Pues estás mirando de frente o de espadas. ¿Y el de frente? Pues sí, estaba a la izquierda. Vale, eso veo yo. Vale, Dimas está a la izquierda. Gestas a la derecha. Jesús en el medio. Entonces, aquí habrá que hacer algo. Para rotar objetos. Vale, esto no puede ser así. Hay que ir moviendo las ruedas. A ver. Vale. Aquí va... Dimas. Vale, pero es que si giro este, giro también. Vamos a ponerlo así, primero. Y después, a ver. Este habrá que girarlo aquí. Pero el cubo tiene que estar debajo, quizás. Quizás el cubo debe estar debajo. Vale, este aquí. Si ahora movemos este. En este sentido. Tenemos esto. No. No, necesito mover antes. Este de aquí. Y ahora en principio, si giro esta. No sé en ese sentido, pero vamos, que sí. Hay que interruptor. Vale, está aquí. ¿Estás seguro de esto? Lo... Lo estaba. Sí. ¿Voy a quedarle? ¿No es así? Ah, joder, que hay una luz arriba. Pof. No había visto esa luz de ahí arriba. Pues aquí vamos con el cubo. Vale, si pongo esto así. Y ahora giro el eje de aquí arriba. Vale. Movemos el cubo. Y ya está. Ya esto solo lo giramos y listo. Vale, ahora sí. Sí, ahora sí. Ahora sí, ahora sí, eh. Mira, mira, creo que lo tienes. Perfecto, ¿lo ves? Hoy no habrá pinchitos. Tené y tené el menú. Entonces, si eso era una prueba... ¿Qué prueba exactamente? ¿Cómo llenar un cubo? Había que conocer a Satimas, con el que seguro que Avery y su gente estaban muy familiarizados. Pues no es muy difícil. Puede que no sea la... Vamos a ver qué ha escrito. La sensación al tocar esa cosa pone un cerebro. Eso es como... Eso es un ojo, ¿no? Y un gato mojado. Son las diferentes sensaciones al tocar ahí. Me parece... curioso. Podríamos decir. Pero aquí no parece ser. Por aquí en cambio sí. ¿Qué pasa? Sube. Agárrate ahí. Agárrate ahí y vamos... Vamos hacia aquí, ¿no? En principio... En principio vamos para acá. Sí. Agárrate ahí, Sam. Supones bien. Hay que subir al puente roto. Siempre hay que subir a los puentes rotos. Y siempre hay que alegrar rotas. Y todo es roto. Sí, sí. Dejad de mirar. Han tirado algo aquí, Sam. Para que subamos. Vale. Sí, sí. Te sigo. Te sigo, crack. No lo pone fácil, ¿verdad? Imagino que era más fácil que todos los puentes y pasarelas sin romper. Sí. Tiene sentido. Creo que llegamos unos siglos tarde. Vale. Dale, dale. Lo sigo. Bueno, algún tesoro por aquí escondido no estaría mal, ¿eh? Ojo. ¿Qué es esto? No sé qué es, pero no parece que pueda interactuar con ello, así que... Me piro. Y me piro. Por aquí enfrente, supongo. Ojo. Hay algo ahí, ¿no? Escucha. No hemos encontrado nada. ¿Nada reseñable en los dormitorios? Solo unas lápidas con inscripciones curiosas. ¿Terminasteis de cavar en la sala de reunión? Sí, señora. Las zonas del noroeste están abiertas. ¿Y las del perímetro sur? Aún no. Tardaremos un día en llevar la crua. Nadine. Ocupaos de eso. Mientras saber qué encontráis sin ella. Enviaré a un par de hombres para allá. Bien. Rafe, ¿ha habido suerte con los manuscritos? ¿Tienes un momento? Tenme informada. Sí, señora. ¿Lo has oído? ¿Han encontrado una zona anexa bajo la catedral? Lo sé. ¿La has visto? No. ¿Por qué? Porque cuando terminaron de encontrarla, no quedaba mucho. Mis hombres han sido generosos con la dinamidad. Son como una manada de toros en una cacharrería. Pero han progresado más en dos días que nosotros en meses. Progresado. No puedo analizar escombros. Hombros. Vale. Vale. Gracias. Les diré que te pidan permiso antes de hacer algo drástico. O diles que se queden quietecitos hasta que analice las pistas que aún no han volado. No, ya no podemos esperar sentados. Con el debido respeto, creo que tengo algo más de experiencia en esto que tú. Lo hemos intentado a tu manera. Una mierda. Llevas queriendo arrasar este sitio desde que llegamos. No. Quería robar esa cruz antes de que llegase a la subasta. La misma a la que no pude llevar a mis hombres para evitar sorpresas. La subasta era la forma más limpia de tener la cruz. En vez de hacer caso a mi instinto, te lo hice a ti. Y ahora tenemos competencia. No esperaba que se presentara. O querías atraerle. ¿Qué? ¿Y por qué iba a querer hacer eso? ¿Crees que la necesitas? Y quizás sí. Por eso, estoy harta de hacerlo a tu manera. Si el tesoro está aquí, lo encontraremos. Y si no... ...será hora de pasar página. No es personal. Claro. Te avisaré si encontramos algo. Sigamos antes de que se carguen el tesoro. O empiecen a liarse. Espera. ¿Y si ella tenía razón? ¿Sobre qué? Sobre que Rave intenta sonsacarte. Mientras no nos saquen ventaja, da igual. No importa. Bueno. Bueno, está volando todo. Está muy bien. Tiene que ser alguna cámara lateral, porque aquí no hay nadie más. No. A ver... ¿Será por allí? Sí, ¿no? Por aquí atrás no hay nada. Sí. ¿Es por aquí? Pues vamos por ahí. A ver hasta dónde llegamos. Pero conociendo cómo han funcionado los anteriores Uncharted, lo más normal... Lo más normal... Es que aquí no hay nada. ¿Y cómo subimos? Pensaba que el juego me iba a dar alguna indicación, pero igual que no. Vale, podemos ir por aquí, ¿no? ¿Y agarrarnos allí? Sí. Vale. Por aquí sí podíamos huir. Sí, aparece una caja de granada, ¿eh? Qué basura. Qué bien y qué suerte todo. Joder, y ha caído... Ha caído perfecto, ¿eh? Con las ruedas. No había que voltearla ni nada. Pues bien, perfecto. ¿Por dónde es? Bueno, sin duda, nos estamos acercando a la cátedra. Han llegado al mismo sitio. Ah, mira, esta es la zona del puente roto. Hay que seguir por aquí. Tengo que decir que esto es bastante más sofisticado de lo que esperaba. Eso, crío. Sí. No ha debido costar años, costumbre. El puente no sirve. Hay que buscar otra forma de cruzar. ¿Se puede enganchar a la caja esa? No sé hasta qué punto fue una idea eso, ¿eh? Menos mal. Vale, espérate que igual me tengo que ponerlo desde el otro lado para empujarlo. Sí, así mejor. Bien, ¿ahora hasta dónde hay que llevarlo esto? Aquí hay un hueco al límite, así que supongo que hay que dejarlo ahí. Y habrá que tirarse. Vale. Y desde aquí... Ahora que saltarás de este lado... ¿No llego? Bueno, esa balanza de ahora sí. Incluso para la de antes yo diría que también. Pero supuestamente cuando llega suelta el brazo. Sube. Por aquí. Por aquí. Volveríamos a estar atrapados si este sitio no se cayese a pedazos. Mierda. Esto ha tenido que ser otra prueba. Todo se ha hundido en el mar. Pues tiene pinta. Creo que la prueba ahora es... Saber... ¿Cómo pasamos? Una nota. Sí. ¿Qué es esto? Una nota con una pista, quizá. Abril, 1701. Hago saber que yo, Thomas Howard, capital del Daulet, soy un necio crédulo. Todo empezó con el Crucifijo. Un mensaje críptico de mi antiguo compatriota que incluía la vaga promesa de un paraíso. Al principio me mostré escéptico, pero ya de vivir el resto de mis días en casa, preguntándome cómo habría sido aquello, me reconcomía. Además, uno ignora una carta del rey de los piratas, así como así. Sobreviví al abandono a las costas de Madagascar. Sobreviví al ataque de Pembroke. O Pembroke. El hombre de las Indias Orientales, pero no sobreviviré a esto. Tengo la pena rota y mi tripulación, demasiado cobarde para adentrarse en estas malditas cuevas, no puedo oír mis gritos de ayuda. ¿Quién habría imaginado que mis actos me traerían hasta aquí para sufrir una muerte deshonrosa tan lejos de casa? Que Dios te maldiga, Henry Heibery, y que mi fantasma te atormenta hasta el fin de tus días. Bueno. Madre, esta es la nota de Thomas Thomas no sé qué. En abril de 1701. Años después de la supuesta muerte de Heibery. Hay que probar. Vale, a ver si hay suerte. Vale. Ya. Ya, ya, me he dado cuenta que iba muy abajo. Tranquilo. ¿Qué hay que hacer aquí, entonces? Bueno, primero hay que saltar aquí, esto se derrumbó. Vale. Y una vez esto se ha derrumbado, ¿Qué hacemos aquí? ¿No puedo engancharme allí, por ejemplo? Ya. Vale, ha hecho contrapeso Sam. Ya lo podías haber hecho antes, ¿eh, maquina? Esto habrá que usarlo en mal de contrapeso, ¿no? Vale, que encontré una forma de bajar el balancín. Sí. Estas cajas que hay aquí, tío, me digan a nada, ¿por qué? Están preparadas para esto. Ah, justo ahora que salto yo, se va a caer. Qué casualidad. Vale, bien. Ya, gracias. Sí, sí. Eso parece. Sí, sí, venga. Vale, se ha pasado un poco con las estatuas. ¿Qué de crear un tal? ¿Qué son? ¿Qué raro? Aquí no va a haber nada, ¿eh? Tenerlo claro. Nunca me acostumbraré. Es otra cruz. Y esta tiene algunas joyas incrustadas, ¿no? Espera, no la toques. ¿Por qué? Mírala. Es lo único valioso de esta cueva. Ya. Es otra prueba. Avaricia. Sí. O la falta de ella. Vale. Así que... Tienen que ser las monedas. Las monedas. ¿Estamos seguros? Sí, bastante. Bastante tendrá que valer. Solo... Solo una. Avaricia. Lo pillo. Que no sea una trampa. ¡Oh, ya! ¿Reconoces la forma? Es Madagascar. Mira. Esta estrella. Es Kings Bay. Eso es. Cabronazo. Juega con nosotros. ¿A qué te refieres? Avery. Nos toma el pelo. Se suponía que ya estaba. ¿Dónde está el puto tesoro, eh? O sea, Kings Bay. Genial. ¿Y ahora qué? ¿El polo norte? ¿El espacio exterior? Nathan. ¿El paraíso aguarda para... quien se muestre digno? Estaba reclutando. ¿Quién estaba? Avery. Estaba reclutando. ¿Reclutando? ¿Para qué? Mierda. Caballeros, sois muy escandalosos. Soltad las armas. Despacio. Te debo una de la última vez. ¿No te bastó con tirarme por la ventana? Rafe. Ven, Rafe. Estoy en el cementerio. Nadine, han estado aquí. Los tengo delante ahora. ¿Qué? ¿Dónde estás? Vuelve a la catedral. Sigue los agujeros. Voy para allá. Y sé buena, no los mates aún. Date prisa, entonces. ¿Kings Bay? Sí, pero... ¿En qué parte de Kings Bay? Os hará falta la crucesa para descubrirlo, pero... Solo hay dos personas que os pueden decir cómo usarla. Lo adivinaré. Vosotros. ¿Puedes dejarlo en manos de Rafe si no te importa esperar? Lo siento, chicos. No he venido a negociar. Tráeme el crucifijo. No es un crucifijo. ¿Qué? Técnicamente, un crucifijo es una... Cruz que... Sabes... Da igual. No lo toques. No es un... ¡Fumadón! ¡Fumadón! ¡Fumadón, eh! Completamente. Vale, no tengo arma. ¿Te cubrirás con qué si no tienes arma? ¿Te cubrirás con qué si no tienes arma? ¡Vamos! ¡Sube, tío! ¡Vale! 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 ¡Ese es el plan! ¡Vale! Me daba la sensación de que te podías enganchar ahí, pero ¡vamos! ¡Clarísimamente! ¡Vamos! ¡Listo! ¡Tienes que subir para salir! ¡Vamos! ¡Vale! 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 Vamos por allí Listo Me lo imaginaba Aguantad, llegaré lo antes posible Vale Tiene más Vale, si hay que destruir la torrenta, eso es interesante Esa vez Es más complicado Venga, sómate Vale, muerto Vale, muerto Venga, muere Muere que se iba camino de la torrenta, muerto, mía Cuidado Hostia, es que me miedo este por acá Que lo disfrutes Bueno, por lo menos A ver A ver, los suyos dan la vuelta Venga, a tu casa, crack Ya está, povámonos Si, povámonos Eh, aquí había un AK-47 trae La llevo Me la he llevado porque la escopeta, eh La escopeta... Decir que está bien, pero... Ya está Joder, Sam, francotirador Ha cubierto ¿Dónde? Bueno, ahora he visto el láser, pero... El hijo, ahora vas a tener problemas Si quieres morir Váyanelo, tío Si no moría Vale Hemos conseguido eliminar a estos aquí ¿Puedo llevarme al francotirador? No lo puedo llevar, sí Si, pero yo también tengo... Aspirador Me han movido, tío Me han disparado y me han movido Vale Todos fuera ¿No más? O sea, me está apuntando aquí arriba, pero yo no veo a nadie Mmm... Yo no veo a nadie Yo voy a seguir, eh Y he dejado el francotirador porque... Tampoco me quedaban muchas balas Vale ¡Uf! ¡Ojo lo que queda, eh! Vale Hemos conseguido recuperar y menos mal No te muevas, ¿quieres? ¡No, ni a ver! Joder No hubiéramos que haber tirado al rey, tío Lo tendría que haber cogido He matado a los Sam Es que te... Te cargas a uno de cada diez ¿Sabes? Mira, que no moría ese ¡Una bala queda esa! Pues toma Una bala bien aprovechada Vale, supongo que hay más, ¿no? Debo suponer que hay más Y no pocos He cogido balas y no me han aumentado ¿Cómo se son? ¿Por dónde subimos? Vamos por ahí Pues no sé si... ¡Sigue corriendo! ¡Lo máls! Pues no sé si... Era por ahí o bien, pero... Pero siempre ve esta forma No! ¡Un poco, sí! ¡Sí! Dale, dale, dale ¿Quiés? Por supuesto ¡Me abran! Hay otro más ahí escondido, eh. Venga, hasta luego. ¿Por aquí? Estupita de mano. No, no creo que... A ver, si me lo están poniendo aquí es por algo, pero... No, 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 no. Vale, vale, vale. Ojo que se nos complica esto, eh. No voy a olvidar de ellos. Hay que seguir bajando. ¿Todo el agua? Madre mía, en el último segundo me he enganchado ahí, eh. Ah, que se ha detallado bien. Un franco tirador desde aquí, no me tendría mal. Tío, explotó con barclés, pero da un poco igual, eh. Este de aquí que no me aguanto. Venga, dale. Vale. Pues ahora voy a darse prisa, Víctor. Vámonos. Eh, dale, 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 vale. Más, tío. Ya se estáis haciendo un poco pesados, eh. Todos los enemigos infinitos del Charter. Eh, se hace un poco pesados, eh. Vale. Ahora vamos allá. Ah, prepárate. Ya verás, que mierda. Pues sí, había que agarrar el agua. Porque es un hidroavión, ¿no? Vamos, vamos. Vamos, vamos. Tira, tira. Toma. Por los pelos, eh. Han disparado a mi puto avión, Nate. Estamos bien, gracias. ¿Cuándo nos podrías llevar a Madagascar? No hay tesoro, ¿no? Aún no. ¿Pero de qué estáis hablando? Mira, somos ricos. Mi madre. Es un principio. ¿Y crees que el resto está en Madagascar? Había una cámara con un mapa gigante de Madagascar en el suelo, así que... Sí, probablemente sí. Esto empieza a oler a táctica de mareo, chaval. Mira, el tesoro nunca estuvo en Escocia, ¿vale? Entonces, ¿a qué venía eso, eh? Lo de la cruz de Santimas. A ver, como dije, creo que Avery estaba reclutando. La cruz era una invitación. Las cuevas eran una especie de iniciación. Y la superamos, ¿no? Enhorabuena, Victor. Hemos ganado el parchi. No lo entiendo. ¿Por qué tomase tantas molestias para seleccionar personal? Para protegerse. En aquella época, Avery era el hombre más buscado del mundo. Para mantener el tesoro común en secreto, necesitaba gente en la que confiar. ¿Qué significa tesoro común? Piensa, piensa en esto. Thomas Tew era un pirata de éxito por derecho propio. ¿Qué tenía que ganar de una unión con Avery? Creo que Avery solo envió cruces a los piratas que eran tan ricos como él. Y se reunieron todos sus tesoros y los escondieron juntos. Eso haría que la carga de Gunsway pareciera calderilla. Exacto. Tócate los cojones. Vale, ¿y a qué parte de Madagascar vamos? James Ferry. Tiempos de Avery fue un refugio pirata. Lo conozco, es un sitio grande. ¿Algo más específico? La cámara del mapa se vino abajo, así que no sé... ¿De qué te ríes? Los que sobrevivieron a las cuevas. Los reclutas. ¿Qué es lo que se habrían llevado al marchar? Aquí hay un volcán. Ajá. Y hay un volcán cerca de Kings Bay. Así que tenemos que ir para allá. Ojos a publicidad de Sony. Hola. Eh, Nate. Hola cielo. Hola. No conseguía localizarte. ¿Estás bien? Claro que sí. ¿Por qué? Ya has oído las noticias. Ha habido una inundación. Quizá viajar a Malasia durante el monzón no fuera buena idea. Sí, cierto. Nos ha hecho bastante la puñeta, ya sabes. El equipo ha fallado, pero nadie ha resultado herido. Bueno, me alegra que estéis bien. ¿Y empecéis a trabajar mañana? Lo hemos pospuesto. Parece que vamos a necesitar diez días más. Uf. ¿Diez días? Eh, ¿qué te parece si, eh, compro un billete y voy? No hace falta, tranquila. No pasa nada. Ya sabes que esta gente siempre exagera. Seguro que tardaremos menos. Vale. No corras riesgos. La seguridad es lo primero. Claro. Siempre. Oye, lo siento. Tengo que colgar. Jamison me está llamando. Vale. Te quiero. Y yo a ti. ¿Qué dicen los satélites, Victor? Ahora mismo ni una mierda. He perdido la señal. Eh, ¿sabes lo que no pierde nunca la señal? El papel. Bueno, esta ruta de aquí debería llevarnos directos al volcán. Aunque habrá algún bache. Vámonos de gira. Vale. ¡Vámonos de gira! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos de gira! Haré tu soledad